¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy no me encuentro trabajando en mi trabajo de policía Hoy vamos a exponer a gente desde mi casita Y pues bienvenido, mi casa es tu casa, así que ponte cómodo Y pues bienvenido a esta sección de Facebook donde exponemos a la gente Bueno, la gente se expone sola Y bueno, mientras prende mi compu, te quería pedir si puedes dejar un fuerte like a este video Si quieren que esta serie continúe Y pues suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos Yo te lo agradecería un montón Y bueno, vamos a ver que nos espera Facebook el día de hoy ¡Chocoflan! Y pues es un pingüino y arriba un flan de esos del Oxxo O sea, yo le digo chocoflan, pero hay personas que les dicen ¿Pastel imposible? ¿Cómo le dicen ustedes? Se les dice chocoflan Y Roberto pone, pastel posible Revivió la repostería Cheto en forma de pilín ¡1500! ¡A la virga está caro! Padre, te pedí un desayuno No un manjar digno de los dioses ¿En forma de pilín? Será del tuyo, mano Yo tengo uno al revés ¡Un pilín en forma de cheto! Alguien que venda dulces de broma ¡Yo vendo dulces! ¡Ah, no! ¡No te creas! ¡Hola, vieja! ¿Qué es esto? ¿Qué onda con la cara del señor? ¡Fresas con crema! Y pues aquí están las fresas Pero creo que se le fue de más la cara del señor ¡Te ve leche en cuenta pulgada Samsung! ¡Detalle! ¡Se ve en la foto! ¡Línea negra! ¡No mames! Pues casi te quitan la mitad de la tele ¡Detalle mínimo! ¡No afecta en su uso! ¡Línea negra! ¡Esa ya es cortina! ¡Figura de acción de Mickey Mouse! ¡Ay, no sé por qué me perturba! ¡Por qué parece una rata de verdad! ¡El live action está perrón! ¡Mickey después del foco! ¡Mickey el cricoso! ¡Vecinos, ocupa un albañil heterosexual! ¡Para levantar unos muros por metro! ¿Qué tiene que ver la orientación sexual con... ¡Que seas albañil! Y alguien pone No princesos, no rockstars ¡No sabes de lo que te pierdes! Yo ¡Papá, cómprame algo! Mi papá ¿Qué vendes? Mi papá Yo No le hables, invierte en criptos ¡Tengo hambre! Años después Me cubras estas papitas y dos cocas ¡No tengo sistema! Fin Mi gerente hace un chiste malísimo Que ni él mismo se ríe Automáticamente yo Cuando el señor YouTube hace un chiste Así sería Cuando el señor YouTube dice que va a aumentar la monetización Y cuenta un chiste Automáticamente yo Imágenes con las que le puedo decir a mi jefe Que ya no voy a regresar Ya A la verga todo Le voy a decir a la fiscalía ¡Eso está bueno! Hola ¿A cuánto tiempo tarda mi pedido en llegar? Ahorita que termine mi michelada voy Ya me dio hambre Me lo voy a comer A la verga Ya veo por qué luego mis pedidos nunca llegan Según mi cara ¿Qué consumo? Almas Alguien le pone ¿Cuántos días lleva de muerto? ¡Qué culeros! Personajes que le romperían en OnlyFans si se hicieran uno Y ponen a Trixie De los padrinos mágicos ¿El cat no irá excitado? ¿Solo ese siempre? ¿Qué? Sin duda Bulma es perfecta para esto ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué es esto? No sé qué es más perturbador Si se refieren al niño ¡Oh mamá Coco! ¿Qué? ¿Pero qué te puede enseñar esto en el OnlyFans? Sin duda ¡Pero este era Yonico! ¿Cómo se llamaba? Y le ponen ¡Tazo enfermo pa! ¡No Gondol! ¡Esta no es tu familia! ¿Y quiénes le dieron mi corazón? Procedo a exponer a estos furros Abuelito Cerdito tiene una relación con Suzy Oveja O sea no soy fan de la serie de la Peppa Pig Pero no sé Como que algo no me cuadra Abuelito Cerdito Peppa Pig Edad Tiene 75 años aproximadamente ¿Qué pedo? Suzy Oveja Peppa Pig Edad ¡Cinco años! ¿Qué es esto? Esto ni tan siquiera es legal Aparte porque una oveja andaría con un cerdo Y pone Santiago muchas felicidades Cuando es tu primer día del trabajo ¿Y matas a la festejada? ¿Qué? Y bueno aquí hay unos mens bailándole a la señora Leticia Parece la señora Leticia Le siguen bailando pero Ella no se ve como que lo esté disfrutando Oiga señora está bien Y está pensando como que ya valió madre ¿Y qué onda con su diadema? No la verga ya se cayó ¿Y el men qué está pasando? No pensé que pasaría esto A la verga que ya se complicó el asunto Y su amig se aguanta Aún no es hora No vayas a la luz ¿Y qué pedo? ¿Le están echando agüita? ¿O qué onda? ¡No mames! ¿En serio se murió? No creo Díganme que es falso Y pone alguien en lugar de venirse Se fue Su nuevo nombre de stripper El matador Amigos creadores de contenido Hagan el tren de Devoto Supongo que es una canción ¿no? Linduras Salgan a la calle a pedir teléfonos prestados A extraños Y reproduzcan mi canción Devoto El que consiga más teléfonos prestados Ganar una invitación a mi concierto en Mazatlán Con un acompañante Mándenme videos Cuando pidan los teléfonos A extraños Por favor díganme que esto es una broma ¿Qué pedo con Kimberly lo haces? O sea si estás viendo que tu público La mayoría son niños Y los vas a poner a pedir teléfonos a desconocidos No sé si eso sea buena idea Y aquí hay una foto de una señora No sé por qué me mandaron esto Pero tiene 12 me gustas Tal vez algo había relevante en los comentarios Migo ¿Cuántos años tienes tú mi amor? 29 Manda mensaje privado Yo tengo 40 años mijo Acabo de cumplir Yo mijo te amo Estás como quieres mi amor Te amo mucho mi bebé Ay que pedo con la señora Me encantas mucho mi bebé de carne ¿Cómo que de carne? Se crea el Jeffrey Dahmer ¿O cómo se llamaba ese men? ¿Qué estás haciendo mijo? Contesta mis mensajes Ok te amo No me has mandado nada Amiga ya no voy a contestar por aquí Si quieres hablamos por mensaje ¿Cómo por mensaje mijo? No entiendo Mi amor te amo Pásame tu número Pues mijo Márcame No tengo cel Es una tablet Está bien mijo Te amo mi bebé ¿Me vas a mandar mensaje? ¿Sí o no? Te amo mi vida Ya Amiga ya te mandé mensaje Ya no voy a hablar por aquí Está bien mijo Ya se me descargó mi celular Te puedo mandar mensaje como a las once y media Mijo si puedes Contéstame el último mensaje mi vida Mi bebé mío Y alguien más le responde como que es otra pareja o no sé Mi morena linda ¿Cómo puedes jugar con mis sentimientos? ¿Todos son tus bebés? Claro que sí O que te guste yo mijo Te amo para ti También tengo mi bebé ¿Qué? ¿Jesús también es tu bebé? Los voy a bloquear a todos Dejen de estar molestando Todos son unos pinches gente sin qué hacer ¿Qué tipo de mujer eres? Que amas a uno y a otro Yo ni sé quién sabe Ok, bye ustedes No les importan mis cosas Bye Por fin me pediste mi número Y no me llamas Y ahora se lo pides a otro pinche cabrón La pendeja eres tú Rosalina, por fin me amas a mí o a ese pinche cabrón Habla pues, mujer ¿Por qué te callas? Contigo no quiero hablar Ok, bye Y abórrame para siempre, amigo Pendejas como tú No valen nada No juegues con ese chibolo Porque eres muy vieja Pues eh, la neta 29 y 40 años Como que sí hay una Gran diferencia de edad Y le pone otro pretendiente Qué guapa Está buenísimo el chisme Y le pone Pásame tu número, amigo Ok, bye ¿De dónde eres? A la virga esta Señora, le lleven más pretendientes que a mí Hola, mi morena hermosa Buenas noches Jorge Que Rosalina no quiere nada contigo Ya déjala en paz Respóndeme, mi amor Hola, mi morena linda ¿Cómo pasaste el día? ¿Por qué no respondes? Amiga, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Yo amo a mi morena Ya bórrame de tus mensajes, amigo Ya no quiero nada contigo Ok, bye I'm sorry Ay, Jorjito Perdiendo tu tiempo Y el men sigue diciéndole cosas Sigues con ese arrastrado Le pone muavi No, pues estaba bueno el chisme Y bueno, pues hasta aquí Vamos a dejar el chismecito Espero que te la hayas pasado muy bien Que se te hayan olvidado tus problemas Al menos unos 10 minutos Ni sé cuánto va a durar este video Pero pues ojalá te la hayas pasado bien Recuerda que si te gustó este video No olvides dejar un fuerte like O suscribirte Si es la primera vez que ves uno de mis videos También les tengo que recordar Que esta semana subí video de Omegle Para que le vayan a dar like Se los agradecería un montón O lo van a apoyar Lo van a ver Se los agradecería muchísimo Y pues vamos con los saludos Y bueno, un momento saludo Un saludo para Mizuki Tierna Para Melisa Bravo Tinoco Y para Teresa Bautista Ya saben Si quieren un saludo en el próximo video Van a tener que comentar En los últimos 10 videos La palabra secreta Que va a estar escondida En este video Así que esta vez No se las dejo tan fácil Nos vemos en el próximo video Gente, muchísimas gracias Por todos sus dibujos Que me han mandado Se los agradezco montón Ustedes saben Que me hacen muchísima ilusión Me lo pueden mandar Vía Twitter Todos los que me quieran Mandar un dibujo Ya que por ahí Se me hace más fácil verlos Así que pues Muchas gracias Por todo su arte Que me mandan Yo sé que me lo mandan Con mucho cariño Y pues ya síganme En mis redes sociales Y esas cosas Nos vemos La próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!